La Porta hizo unas declaraciones donde volvía a criticar al Real Madrid básicamente por todo en general, diciendo que el Real Madrid esto la verdad que es bastante gracioso porque ha criticado al Real Madrid por gastar mucho dinero en fichajes y que en su filosofía prefiere pues apostar por jugadores de la cantera como Cubarcillo todos los jugadores que están saliendo a día de hoy en el FC Barcelona evidentemente si el FC Barcelona tuviera dinero haría fichajes como se demostró ya, el propio La Porta ha hecho fichajes caros como Lewandowski que lo fichó con 34 años por más de 50 millones de euros también el FC Barcelona en los últimos años contando a Dembélé, Coutinho y demás se ha gastado más en fichajes que el Real Madrid lo que no tienen una buena situación económica porque han hecho una mala gestión tanto Bartomeu como ahora La Porta con las palancas y la verdad que creo que es un presidente que no está preparado para el Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!